Ahora tienes que irte De mi corazón, tristeza, ya no me gustas Ella, ¿te acuerdas todavía? Trajo en su mano Tu mirada de ceniza Ahora se ha marchado, tristeza, con nuestra tarde en su alma Si ya no están sus ojos, fíjate, si hace falta su voz Si sus dedos de luna ya no maduran, su ternura en mi piel ¿Para qué vas a quedarte? Con ella se fue también tu dulzura, suave y tranquila Sabes, es muy amargo despertar para ver todo el tiempo tu rostro Tu gesto gris empeñado en ser amable conmigo En ser amable, muy amable Pero ella no está más para mi pecho Y el día ya no tiene el camino que llegaba siempre a sus morenos territorios Es muy áspera la tarde en la que nadie los espera Romper la costumbre de sus labios me ha costado mucha edad Por eso es inútil que te quedes, tristeza Hombres como yo no pueden llorar O estar todo el tiempo contigo Afuera arde la historia, el aire, las naciones Pasan los pueblos con el alba en las manos Surge desde el martirio un viento de ojos claros Un nuevo canto de dignidad baja del hombre a las estrellas Y como en una hoguera el odio Se consume sin descanso Hay voces que se escuchan en donde antes todo era silencio Sobre los hombros del pueblo la noche se resquebraja Y la mañana despunta en el asombro de todos Afuera cada suceso cotidiano tiene la digital del tiempo Y mientras tanto tristeza Yo no puedo llorar toda la vida a su partida Ni quedarme contigo Ha llegado tu hora tristeza Y tienes que irte de mi corazón Algún día nos veremos de nuevo Tal vez cuando ella vuelva Y ya nada me importe su náufrago retorno Adiós tristeza, olvídate de mí 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 ¡Gracias!